En el marco del Día Internacional de la Mujer, el gobernador Manuel Velasco inauguró Ciudad Mujer en el municipio de San Cristóbal de las Casas. Este nuevo espacio atenderá a 19 municipios de los altos de Chiapas beneficiando a miles de mujeres, ya que cuenta con diferentes áreas de atención como el Centro de Justicia para Mujeres, Talleres Artesanales y de Oficios, Call Center para Denuncias y Clínica de la Mujer. Esta Ciudad Mujer, que juntos estamos inaugurando en San Cristóbal de las Casas, es la Ciudad Mujer más completa de toda la República Mexicana. Hoy podemos decir que se construyó con éxito este proyecto. Este es un proyecto que es para las mujeres, para las mujeres de San Cristóbal de las Casas y de todos los municipios de los altos. Ciudad Mujer habrá de atender a mujeres de 19 municipios del Estado de Chiapas. Ciudad Mujer son las instalaciones, repito, más completas que tenga ninguna Ciudad Mujer de toda la República Mexicana. Esta Ciudad Mujer es ejemplo a nivel nacional de que aquí se les da una atención a las mujeres, se les cuida, se les protege y se les apoya. El mandatario Chiapaneco subrayó que Ciudad Mujer cuenta con instalaciones de primer nivel, convirtiéndose en la mejor de toda la República Mexicana, respondiendo así un añejo anhelo del sector femenino chiapaneco. Luego de inaugurar y supervisar cada una de las áreas, Velasco Cuello hizo un reconocimiento a la niña Xochitl Guadalupe Cruz López por ser la primera niña en recibir un reconocimiento por el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, al desarrollar un proyecto en beneficio de la sociedad y el Estado. A sus cortos ocho años de edad apenas, tiene ya una larga trayectoria de logros y reconocimientos a nivel estatal y a nivel nacional, por sus proyectos tecnológicos y por sus proyectos científicos. Con su proyecto Baño Calentito, un calefactor solar de agua con materiales totalmente reciclados, está dando respuesta a uno de los problemas más importantes de esta región, con energías alternativas y cuidando el medio ambiente. Alfredo Gómez, 10 Noticias.